Bueno, hoy en el Día del Maquillador, de la maquilladora, la visitamos a Vanina Herbel en representación de todos los que se dedican justamente a esta actividad que tiene su día. Bueno, feliz día, Van, ¿y cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, bien, todo bien, gracias a Dios, gracias por venir, por acordarte. Bueno, en principio preguntarte, lo tuyo es todo un complemento, porque tenés un salón de belleza que justamente lleva esta actividad adelante con un montón de otras, ¿eh? Pero, bueno, vos te perfeccionaste puntualmente en maquillaje HD. Sí, yo hace ya seis años que me vengo perfeccionando, digamos, y siempre nos venimos actualizando porque en maquillaje siempre salen nuevas tendencias, nuevos productos. Y, bueno, también doy cursos de maquillaje, que ahora está un poquito parado eso por el tema del COVID, pero, bueno, en algún momento retomaremos. Bueno, sabemos justamente que no hay eventos enormes como solían haber por ahí, bueno, puede llegar a haber algún casamiento, algún civil, algún cumple de 15, bueno, los books de fotos refieren justamente contar con este servicio. Claro, sí. Bueno, alguna que otra, que otro book de fotos se siguen haciendo por ahí, lo que es de 15, ya que no hay fiesta, pero por ahí se, las chicas se hacen fotos igual. Y, bueno, así que, bueno, sí, esperando que se retome todo lo que es fiestas, así empezamos a trabajar a full como antes, como todos los sábados que terminábamos 10, 11 de la noche. Ahora ya es como que terminamos temprano y nos falta eso, digamos, de... Ese plus. Ese plus, sí, exacto. De todas maneras, por ejemplo, hablando un poquito de maquillaje y de lo que se usa también, de cómo se estudia esto, lleva muchos años, en tu caso, ¿cómo lo hiciste? Bueno, yo estudié en Paraná, en un instituto, y, bueno, son distintos niveles. Tenés el nivel 1, después el nivel 2, y después ya tenés el nivel que es para maquillaje artístico, que también, digamos, yo lo hago, pero no es que me dedico exclusivamente a eso. Me gusta más el maquillaje social, de novia, de 15, es lo que más hago, digamos. Bien. Sobre ese tema quería preguntarte, ¿qué es lo que se usa ahora? Porque así como cambian las modas con la ropa, las telas, lo que uno se pone también, bueno, ¿el maquillaje forma parte justamente de todo esto? Sí, ahora se usa más un maquillaje casual, con tonos neutros, colores para el día, digamos, no tan llamativo, por ahí más delineado, resaltar lo que es los ojos, más tranqui, digamos, de día para trabajar, para una oficina, para... Pero mientras tanto, los labios siguen siendo una fuerte apuesta, ¿no?, en las mujeres sobre todo. Sí, sí, por ahí, si resaltamos mucho los ojos, hacemos un tono más suave en los labios, o si resaltamos con un color oscuro, un rojo, un bordón en los labios, ya usamos algo más tranqui en los ojos, para resaltar los labios. Lo bueno de esta carrera que es corta y que permite una rápida salida laboral. Sí, exactamente, yo estaba dando cursos de cuatro meses, son cuatro meses intensivos de maquillaje, donde se enseña desde lo básico, digamos, de tratar la piel, de distintos tipos de pieles, de base, todo, digamos, de acuerdo a cada una, ¿no? Bueno, está bien que aclares todo esto, porque para los que desconocemos cómo se hace, es un buen dato a tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo preparar la piel para el maquillaje? Exacto, sí, no es lo mismo poner una base sobre una piel seca que en una piel tratada, humectada, entonces como que se enseña desde cero, también entra el tema de la depilación facial, de cejas, en el curso de maquillaje es bien completo, por eso son cuatro meses. Y bueno, yo lo dicto, por ejemplo, siempre los días lunes, que es cuando yo tengo cerrado el salón. Son rasgos que son fuertes a tener en cuenta, ¿no? Marca de alguna manera la tendencia de cómo hacerlo, y también las combinaciones dependen de lo que uno lleva puesto. Claro, sí, 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 porque por ahí si te pones un vestido muy cargado, el maquillaje ya es más tranqui, depende, digamos, lo que vos te pongas, o las joyas también, porque si te pones mucho, digamos, billú, tenés que hacer un maquillaje más tranqui también. ¿Es una carrera cara? No, no, o sea, por ahí lo que más cuesta es comprarse los productos, pero las chicas siempre se van comprando de a poco, o yo en los cursos también pongo material, así que la que no tiene puede venir igual, no es que porque no se pueda comprar una base no puede venir al curso. Claro, es cierto, hay que equiparse con todo eso, que no es nada fácil, es una inversión. Sí, es una inversión, y bueno, los maquillajes buenos son caros, pero son duraderos y valen la pena comprarlos también. Hacen la diferencia a un maquillaje común, digamos. Bueno, felicitaciones, y justamente eso iba a decirte, ¿no? Hacer la diferencia, los maquillajes son duraderos cuando uno trabaja con calidad, con buenas marcas y demás. Bani, feliz día para vos, sé que te has preparado mucho para poder llevar esta carrera adelante y enseñarla, que no es poca cosa. Bueno, muchas gracias, sí, o sea, a mí me encanta lo que es maquillaje, siempre me gustó, lo estudié antes de peluquería, entonces como que, de ahí después fui enganchando otros cursos, pero fue lo primero maquillaje, y la verdad que es hermoso, y todas las chicas que terminan los cursos, trabajan, hacen domicilio, o se ponen su saloncito en la casa, o lo hacen para ellas también, ¿no es cierto? Es una idea eso, saber automaquilarse. Exacto, sí, para las amigas, para las conocidas, o para ellas, sí, sí. Y bueno, feliz día para todas mis colegas también, de Crespo, que somos muchas, así que... Un gran día en representación tuya. Exacto, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!